hola chavalería qué tal cómo estáis aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo soy yo yo fernández en yo yo 308 en twitter hoy me tenéis aquí sin sin webcam la verdad es que no me no me apetece mucho poner la verdad y no lo voy a poner y bueno en linux min 20 cinamón con grabando el escritorio como siempre con simple screen recorder que es mi grabador favorito preferido hoy os quería bueno quería probar una cosa a ver si funciona ya sabes que hace poco en instale ahora city la última la última con r como lo decimos la andaluza en la azul la última versión 242 hay que me quedo sin voz y eso que ha hecho nada más que empezar bueno 242 en ubuntu 2004 y linux min 20 que explicaba cómo compilarla de manera manual compilar esta versión porque el pp a el pp a extraoficial el de un tuc ambos pues ya no lo ya no en el paquete en punto de en pp a para para ubuntu y familia y entonces la compilación fue exitosa 242 en milinos 1020 pero todavía no lo ha llegado a probar y quería probar si funciona el audacity 242 en linux min pues si funciona habiéndolo instalado de manera manual y no ya con paquetes ya pues en fin de preparados ya en un punto de y para eso pues bueno el otro día buscando cosas de audio en youtube me sugirió youtube un tutorial del chaval este de simpático que se ve aquí cómo grabar y mejorar la voz en audacity fácilmente él lo hace en cinco pasos una maravilla os recomiendo el vídeo dejaré el vídeo en las notas de él en la caja de inscripción lo dejaré y bueno él hace cinco pasos reducción de ruido compresor realce de graves limitador y normalizador ok bueno también hace realce de agudos pero a quien ha apuntado aquí el tema este se le ha olvidado ponerlo pero bueno me he dicho que estos pasos son ideales idóneos para probar audacity no y la verdad así también veis esto y si os dedicáis a grabar audio con estos sencillos pasos realmente se queda la voz bastante bien así que bueno vamos a probarlos no para que veáis que a mí no me importa la de fiba a más gente decir que yo siempre si veo algo lo pongo sin ningún tipo de problema y como haya dicho dejar el enlace al vídeo de este chavalito que lo hace bastante bien bueno vamos a abrir audacity esta es la versión vamos aquí ya minimizar simple gente recordar esta es la versión 242 la última compilada por mí como enseñé en el vídeo y lo que voy a hacer es grabar un poquito de mi voz y la voy a mejorar con esos pasos que dice el chavalito que ya no me acuerdo cómo se llama john berk ok voy a hacer los pasos que hace él para ver si funciona audacity con estas con estas cosas que vamos a hacer y en este audacity que ha sido compilado manualmente por mí en el 2020 lo primero vamos a voy a grabar un audio lo primero que se hace es dejar unos 4 5 6 7 8 segundos de silencio para que recoja sin hablar para que recoja el ruido ambiente de la habitación para luego con el limitador de ruido poder borrar ese ruido de fondo y luego a partir de ahí pues vamos a proceder a lo demás no así que se voy a darle el botón grabar tengo con yo uso jack ya lo sabéis ya que tanto en el sistema de audio de grabación y en 48 mil arcios pero eso es indistinto sirve también 41 44 mil 100 pompón eso es distinto yo soy ya que y luz así pero si no sabéis ya con pulse audio perfectamente y audacity 44 mil 5 ok yo voy a grabar en mono porque solamente voz y para voz es simplemente mejor en mono y nada más así que voy a darle el botón grabar voy a dejar unos segundos de silencio que recoja ruido ambiente y luego empezaré a hablar pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea esta no ha recogido nada de ruido ambiente porque he pillado unos minutos en la casa con silencio que esto es un milagro no ha pasado ningún coche no ha pasado el tío la moto etcétera 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 y bueno pues aquí estamos grabando este audio de prueba pues para ver si audacity 242 compilado por mí de manera manual en linux min 20 funciona de manera correcta como debe funcionar con todas las nuevas opciones que trae audacity 242 hay corto ya con eso más que suficiente para la prueba voy a chicar un poquito que veamos aquí voy a vamos a echar esto para la izquierda y aquí tenemos la onda de audio vamos a reproducir a ver si se ha grabado algún algún ruidito no se escucha nada realmente me reproduzco no se escucha nada y apenas el bufómetro de aquí de arriba no se mueve ahora vamos a escuchar la voz pues bueno aquí estamos grabando ahí veis que prácticamente la línea esta no ha recogido nada de ruido ambiente porque digamos que es aceptable llega prácticamente ha llegado aquí a prácticamente al 12 entre el 12 y el 6 no vamos aquí empiezo a hablar un poquito más fuerte hay que tener siempre la costumbre de cuando hables al micrófono mantener siempre a misma distancia yo tengo la costumbre que me muevo y da y otra cosa que tengo una costumbre bastante mala que cuando hablo yo mismo levanto la voz y la y la y la y la pago aunque esté quieto aunque no me veo pero yo estoy hablando normal y de pronto te hago porque soy de campo cortillero no y tengo esa costumbre entonces pues cuando vayamos a grabar hay que tener esa costumbre no de hablarle siempre a la misma distancia al micrófono y intentar hablar siempre al mismo volumen no hacer subidas y bajadas luego porque luego en edición a lo mejor nos podemos volver un poquito locos aquí veis en mi onda que yo he empezado a hablar aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente aquí ya hablo más normal es para ver si como alguien civilizado bueno pues entonces vamos a lo siguiente vamos a el primer paso que vimos va a ser el limpiar lo de ruido aunque no tiene aquí si se ve una poquita la mejilla veis aquí veis una poquita como dice mario bueno vamos a tomar una lo suyo sería tomarlo de aquí porque aquí es que realmente no hay realmente no había ruido vamos a ver aquí en esta poquita y bueno esto una respiración mía está en ruido bueno entonces vamos a tomar esto de aquí una poquita una muestra efecto efecto dónde está lo del ruido dónde está el ruido no encuentro debería estar por aquí no amplificar reducción de ruido ok ya hemos teníamos seleccionado una muestra simplemente le tenemos que dar aquí a obtener perfil de ruido ya que lo tenemos picamos aquí para seleccionar todo el audio vamos a achicar un poquito que se vea mejor ok veis que aquí pico para que se seleccione todo el audio completamente y me voy nuevamente efecto reducción de ruido y ya podemos aplicar yo lo dejo los valores por defecto como bien ok acepto y ya está porque son pocos segundos no realmente es que no no había ruido no se ha notado pero bueno bien bueno es pasarlo lo siguiente que aplica el muchacho este es un compresor que realmente no creo que me haga mucha falta aquí no porque aquí estoy en buen volumen o unos minutos en la casa con silencio que porque claro lo suyo sería grabar un poquito más bajo de volumen para que si tienes una casa como la mía ruidos a no caste el ruido de habitación de frente y de la calle lo suyo sería quitarle un poco ganancia a la interfaz de audio a la mesa de mezclas o si tienes un micrófono usb grabar un poquito un grabar un poquito más bajito y luego pues aplicarle el compresor pero no obstante lo voy a aplicar el compresor aunque parece que no le hace mucha falta lo voy a aplicar a ver cómo queda nuevamente que seleccionar todo el audio pico aquí a la izquierda todo el audio seleccionado aunque ya si quiero puedo quitar este trozo no que ya que ya ha aplicado el el ruido entonces vamos a seleccionarlo el trozo es en blanco y le digo borrar aquí está seleccionamos todo el audio en este caso ahora sí se ve completo y estamos así efecto donde está el compresor por la c compresor en este caso audacity viene por defecto en menos 12 decibelios en el umbral no el muchacho este dice que él lo trabaja menos 15 menos 14 que suele trabajar le da buen resultado yo lo he probado antes antes de grabar a menos 15 voy a probar cómo suena menos 15 como él lo hace acepto hay que fijarse bien en la onda de sonido aunque ha subido bastante recogido nada de ruido ambiente porque he pillado unos minutos en la casa con silencio que esto es un milagro madre mía se escucha bien pero no satura se escucha alto es decir el efecto de compresión ha hecho efecto se escucha bastante alto y si veis aquí picos de sai que es más o menos lo suyo lo ideal no llega en ningún momento etcétera y bueno pues aquí estamos grabando este auto está bien está bien yo creo que lo voy a dejar así pero ya digo si el compresor notáis vuelvo aquí a mostrarlo esto ya pruebas de cada uno ok ya cada uno se va guiando si el compresor notáis que es demasiado pues lo ponéis a por defecto viene a menos 12 yo voy a dejarlo menos 15 aquí en el umbral que es únicamente donde toco y ya está bueno ya vemos que audacity compilando por mí mismo funciona el reductor de ruido y funciona el compresor el siguiente paso sería el realce de graves esto sería mayormente pues para voces masculinas como la mía ok lo de realce de graves y de agudos sobre todo sería para voces masculinas si es una voz femenina tendría otro tipo de tratamiento la voz no ok bueno y ahora el tema de los realces de graves y agudos en la versión 2.4.2 viene distinto ha cambiado antes era ecualizador y tal y cual ahora viene de manera distinta y bueno pues no tenemos que ir teniendo seleccionado todo el labio no tenemos que ir a efecto filter curve filter curve ok nos sale esto y bueno pues aquí damos a administrar valores predefinidos originales y realce de graves y aquí ya si está muy alto podemos jugar bajarlo un poquito el muchacho del vídeo lo baja un poquito sobre menos 6 por ahí por ahí por ahí yo creo que aquí va a ser demasiado alto está entre esa y el 12 vamos a darle vista previa pues bueno aquí estamos grabando ahí veis que prácticamente la línea es madre mía que voz a ron que voz a ron vamos a pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea yo creo que está maravilloso pero voy bajarlo un poquito voy a bajar un poquito hasta menos 6 agarrando aquí del punto del botón fico este del punto de hay un puntito para arrastrar toda la línea de manera uniforme que vamos a ver a menos ahí pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está no ha recogido nada de ruido ambiente porque a menos hay no que me equivocado a 6 menos 6 sería por debajo pues bueno aquí estamos grabando ahí veis yo creo que sí lo puedo dejar no hasta y decibeles ok entonces simplemente acepto y ahora pues él también él también hace el realce de agudos nos vamos nuevamente yo no sé si a mí me hace falta para mi tipo de voz él tiene una voz grave como la mía y lo hace pues vamos a hacerlo si funciona también esta versión compilada por mí y donde estábamos aquí filtra el curve administrar valores predefinidos originales y realce de agudos aquí él lo deja por defecto yo voy a dejarlo por defecto voy a darle antes a vista previa pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está no ha recogido nada de ruido ambiente porque qué maravilla bueno ya que hemos visto que en vista previa que queda bien le damos a aceptar y ya veis cómo ha cambiado aquí ha cambiado esto es una maravilla vamos a darle un toque a ver cómo ha quedado la cosa en un coche no ha pasado el tío la moto etcétera 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 y bueno pues aquí estamos grabando este que maravilla maravilla es todo si tiene que usarlo más yo que uso otras cosas en otros sistemas aquí hay que usarlos mucho más bueno el siguiente paso que usa el que usa él ya vemos que van funcionando todos los pasos en el audacity 242 formate instalado por mí compilado por mí de manera manual el siguiente paso que usa es un limitador para evitar que bing 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 no que nos de eso no pues entonces vamos a efecto teniendo seleccionado todo el audio nuevamente como veis todo el audio seleccionado digamos aquí a la izquierda el limitador donde estás que no te veo por la l limitador aquí complementos del 1 al 15 limitador él dice que lo pone en limitador fuerte vamos a darle una vista previa pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente él si lo cambiamos a por ejemplo a suave pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está yo si queréis que os diga la verdad no noto apenas diferencia o no ninguna entre fuerte y suave entre el límite suave el límite fuerte pues voy a dejarlo en fuerte que si ese muchacho entiende de estas cosas seguramente sabe muchísimo más que yo así que voy a hacerle el caso límite fuerte como el chico del tutorial y le doy a aceptar vamos a ver si cambia la onda algo vamos a fijarnos ha bajado un poquito ha bajado un poquito los picos habéis dado cuenta aquí sobre todo por aquí en el centro trabaja dos picos vamos a dar play y estamos grabando este audio de prueba pues para ver si qué maravilla qué maravilla que me escucho y una cosa si veis como me escucho en adobe city y como escucho cuando estoy hablando cuando esté representado de sitio y notaréis la diferencia lo siguiente que él hace lo siguiente que él hace es normalizar pero aquí es donde viene el tema en la versión que él usa él tiene el tutorial hecho del 22 de febrero de 2020 esa versión de audacity todavía no tenía la opción del luz ok no tenía la opción está de de normalizar volumen a luz no la suya tiene la la versión de normalizar simplemente y él normaliza y lo deja por defecto a 1 punto a menos 1 perdón menos 1.0 decibeles menos 1.0 1.0 bueno él lo hace así pero yo digo que en aquel tiempo en febrero no había salido la versión que tiene lo de los voy a hacerlo como él yo ya utilizo la otra pero no obstante voy a probar la que la que él usa normalizar a menos 1 para una vista previa pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea es sigue siendo maravilloso voy a darle a aceptar a ver nos fijamos en la onda ha subido ha subido un poquito lo que bajó el limitador una mejilla ha subido un poco etcétera etcétera y bueno pues aquí estamos grabando este audio de prueba quizás esté un poquito fuerte porque veis que está llegando aquí al cero en lo rojo lo que ahora vamos a decirle editar deshacer normalizar y voy a hacer lo que hago yo siempre en mis audios cuando trabajo en macos que es usar el el tema luz no y ya sería en la opción normalizar volumen no en normalizar normalizar volumen que bueno aquí cuando es un audio en estéreo el amigo david arribas de 9 decibelios que es un experto puedes encontrar nueve decibelios punto es y en nueve decibelios en youtube es un experto en audio en podcast y en tratamiento de audio pues él dice que en audacity ha hecho para bajar otros programas cuando es en estéreo si se pone a 16 que es el estándar digamos para 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 la poca pero en audacity si es audio en mono deberían ponerlo a menos 19 ok que es porque menos menos 16 en mono él ha comprobado que no son reales que no 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 es esos dos reales y luego comprobado que se ponen en 19 si 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 lo ponen menos 19 en audio mono vuelvo a repetir audio mono cuando luego hace la prueba si ve que que está a menos 16 yo lo que voy a hacer es ponerlo a menos 16 ok sigue siendo un audio mono pero voy a probar acepto vamos a fijarnos en la onda acepto ha bajado o es ha bajado vamos a reproducir no ha pasado ningún coche no ha pasado el tío la moto etcétera 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 y bueno pues aquí estamos grabando es como como veis aquí ha llegado al 6 no saturas el audio totalmente limpio auténticamente maravilloso se queda aquí el 6 que es donde debe de estar entre el 6 al 3 por ahí por ahí ahora con el de este seleccionado una nueva herramienta que trae la versión 242 mesure rms para ver los rms veis que aunque yo lo he hecho antes a menos 16 luz pues realmente aquí me dice que está a menos 18 con la propia herramienta de medición de audacity no no herramienta externa como si usaba david de 9 decibelios lo que voy a hacer es aprobar a probar que menos 18 sigue siendo no es como 16 un poquito más flojo 10 menos 16 era un poquito más fuerte está más cerca de del 0 pero bueno aceptar voy a probar a menos 19 ok vuelvo a repetir que esto sería para un audio mono en un audio estéreo si funciona perfectamente menos 16 en audacity entonces lo que hago es editar deshacer normalizar volumen y ahora voy a probarlo en este audio mono efecto normalizar volumen a menos 19 ok de menos 19 vamos a fijarnos lo que hace la onda acepto la chica o una mejilla vamos a reproducir etcétera 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 pues para ver si audacity 242 compilado por mí y vamos a ver entonces ahora analizar mesura menos 21 pues se ha quedado se ha quedado mucho más flojo que antes se ha quedado mucho más flojo que antes vamos a deshacer lo hecho deshacer lo hecho y casi mejor que diría yo casi mejor que diría yo 16 tendríamos que ponerlo por ejemplo antes dije 16 a 14 por ejemplo menos 14 y si no pues si no nos convence la opción esta de los dos siempre podemos usar el lo que hace lo que hace el chico del vídeo la opción normalizar simplemente a menos un deshacer voy a probar en menos 14 afecto y a ver ahora etcétera etcétera y bueno pues aquí estamos grabando este audio de prueba pues se escucha bien se escucha más fuerte que antes vamos a ver analizar y ya si estaría menos 16 lo ves aquí mono menos 16 es decir que sería menos 14 para que te lo ponga menos 16 todo esto probado en vivo y sin haber y sin haber exportado y sin haber es ir dentro del mismo cuerpo de audacity ojo que ahora lo podemos por ejemplo salvar y bueno pues vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así no menos 14 que te lo dejan menos 16 aceptamos audio mono vuelvo a repetir audio mono simplemente mi voz y bueno ahora vais a ver hay que me muero esta es mi voz tal y como sale del micrófono sennheiser 935 pasa por la tarjeta focus ray la captura la captura simple screen recorder esta es mi voz y aquí se sería ya mi voz tratada dentro de audacity con el tratamiento que les hemos hecho con esos pasos obviamente la línea esta no ha recogido nada de ruido ambiente porque he pillado unos minutos en la casa con silencio que esto es un milagro no ha pasado en un coche no la diferencia yo creo que es tremenda no para un podcast o para cualquier otra cosa entonces lo que voy a hacer es simplemente exportar vamos a dejarle aquí un nombre de prueba taca 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 ahí mismo no tampoco nos vamos a de esto predefinido constante taca 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 are you byste es simplemente para estéreo nido y le voy a decir en mono porque simplemente voz si tuviera ya un podcast montado con su musiquita tal y cual pim pam pim pam pim pam lo pondría en estéreo como simplemente voz y para esta prueba le voy a decir que lo es que lo que lo fuerce a mono le voy a guardar ok artista esto ya está no vamos a complicar aceptar y ya me lo ha tenido que guardar aquí en mí de este museo en mi home no en mi carpeta personal aquí está acá acá vamos a reproducir pues bueno aquí estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está madre mía madre mía madre mía madre mía que esto sólo tendría maravilla madre mía vamos a meter esto el taca taca este ya vamos a meterlo por ejemplo aquí en océano audio a ver qué dice ok es otro editor de audio lo meto aquí dentro taca taca tu ponte por aquí vamos a reproducirlo aquí a ver en océano ya lo que dice estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está no ha recogido si veis aquí o sin audio se queda entre el sal y el 3 si os fijáis estamos ya grabando ahí veis que prácticamente la línea está no ha recogido nada de ruido ambiente porque he pillado un que auténtica maravilla que auténtica maravilla yo creo que hemos dado en el clavo hemos dado con en el clavo y ahora si yo le digo aquí información analizar estadísticas tan 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 amplitud potente ponencia 15 rms 15 13 sí sí estaría más o menos como está estaría más o menos como 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 lo tiene como audacity pues funciona perfectamente funciona perfectamente vamos a cerrar aquí en audio es decir el audacity compilado por mí mismo compilado por mí mismo el linux min siguiendo las instrucciones de la propia página de la propia página el propio foro de linux min que aquí dejaba las instrucciones vamos a vernos por aquí en el foro de city ahí está como compilar audacity de manera manual taca taca tenés todas las instrucciones por aquí si la si os veis por medio led la nota está que yo me equivoqué en el vídeo y se me fue 40 minutos la compilación cuando se me podía haber ido un poco menos y bueno que como habéis visto funciona vamos a abrir un nuevo un nuevo de este cómo se llame un nuevo de esto vamos a meter el taca taca que yo lo he salvado antes en mp3 ok me toque el taca taca y ahora pues simplemente aunque vamos a agrandar un poquito aquí para seleccionar todo el audio lo vuelvo a analizar con la herramienta mesura rms que es la bien en la 242 y tenemos aquí menos 16 una mejilla más es decir menos 16 perfecto esto es midiéndolo con su propia herramienta hemos visto que os en audio también daba ahí también daba el tema de del daba el tema de similar no si lo queréis medir con otras herramientas externas que tengáis específicas para para medir todas estas cosas pues ya yo he visto aquí que bueno que lo podemos hacer simplemente así efecto normalizar volumen en mi caso usado después de haber probado 19 a menos 19 a menos 16 a menos 14 menos 14 parece más satisfactorio o bien lo podemos hacer como hace el chico del vídeo que lo hace simplemente con normalizar y lo deja a menos uno este que está a menos 16 si lo cambiamos por ejemplo a menos uno vamos a darle a aceptar en la opción de normalizar simplemente sin luz y veis que sube de audio de prueba pues para ver si yo diría que este sube demasiado no porque veis ahí el rojo como pega lo rojo anual el linux 1020 funciona de manera correcta como debe funcionar no es que sature no es que haga pero si se escucha fuerte 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 bueno que también podría servir porque hay mucha gente que tu vida no se escucha que no se escucha tu vídeo bueno pues graba tú otro que se escuche mejor a mí que me cuenta bueno pues nada más simplemente enseñaros a estas cositas enseñaros audacity 242 compilado de manera manual en mi linux 1020 corriendo sobre mi slim book slim book one donde está audacity que he hecho cerrarlo no aquí está audacity versión última hasta la fecha 242 con esta nueva herramienta de efecto de normalizar volumen a los luz y la nueva herramienta de para analizar la de me asure rms y ahora el tema del realce de graves y realce de agrudos perdón de agudos que antes estaba en el ecualizador bass boot y eso pues ahora está en efecto y en filter curve y en administrar aquí los tenéis ok en valores predefinidos originales pues eso sería simplemente funciona como veis la compilación manual de audacity funciona perfectamente en estas herramientas que hemos probado y ya pues habéis visto que el linux funciona perfectamente no solamente tengo viendo cómo tiene este muchacho si queréis si si queréis tomar estos consejos para para grabar os recomiendo que veáis el vídeo del muchacho de john berg que lo explica mejor que yo y habla mejor que yo y el vídeo dura menos que el mío así que es el suyo y si no queréis si no queréis no veáis el mío nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter esto ha sido otro así encuentro simple aquí está otro vídeo probando cositas probando a audacity aquí en linux min porque había que probarlo si funcionaba de manera correcta y ya habéis visto que haciendo estos pasitos para grabar nuestra voz y luego mejorar mejorarla hacemos unas locuciones unos podcast unos vídeos lo que queramos tremendo 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 que al linux si se puede venga nos vemos en otro vídeo chao